¿Qué pasó don José Gervasio? Don José Gervasio Artigas Cuéntanos cómo ha sido Quién armó a tus enemigos Tu penar de refugiado En el suelo paraguayo Amparo de los pesares De caudillo traicionado Treinta años de agonía Treinta años de martirio Treinta años de silencio Treinta años fue tu exilio ¿Cómo fue José Gervasio? De la traición y sonido ¿Cómo fue José Gervasio? Que la traición y sonido En aquella patria grande Quién armó a los asesinos Sos el caudillo que vuelve El valiente que regresa Tu poncho José Gervasio Es prenda que nos cobija Galopa José Gervasio Galopa que no te olvidan Es tu gente que te nombra Es tu gente que te nombra Don José Gervasio Artigas Treinta años de agonía Treinta años de martirio Treinta años de silencio Treinta años fue tu exilio ¿Cómo fue José Gervasio? De la traición y sonido ¿Cómo fue José Gervasio? De la traición y sonido En aquella patria grande Quién armó a los asesinos Una patria para todos El sueño que te desvela Amparo de los pesares Galopa que no te olvidan Devuélvenos la utopía Don José Gervasio Artigas Sos el valiente que vuelve Es prenda que nos cobija El caudillo que regresa Galopa que no te olvidan Es tu gente que te nombra Don José Gervasio Artigas Gracias Coquín Gracias Dios Por supuesto mi amigo Gracias a usted también A ustedes Queridos músicos Adelante por favor Esta ha sido la canción inédita Ganadora del certamen De nuevos valores pre-Cosquín La Comunición Municipal de Folclore Hace entrega de una placa A los ganadores de este certamen